Hola amigos, ¿sabían que la tarjeta para el bienestar está asociada a una cuenta bancaria que te puede dar múltiples beneficios? Pues de eso te platicaremos en el video del día de hoy. La tarjeta del bienestar es el instrumento bancario por medio del cual la Secretaría del Bienestar aplica los pagos a los diversos derechohabientes de las pensiones y otros programas sociales. Sin embargo, esta no funcionaría si no estuviera asociada a una cuenta bancaria generada en el banco del bienestar que ha expedido la tarjeta. Esta tarjeta tiene entre otros los siguientes 12 beneficios. Número 1. Ahorro. Con este instrumento financiero tú puedes ahorrar parcial o totalmente los recursos recibidos por tu pensión, por lo que en su caso no deberás de gastártelos todos. Número 2. Recepción de depósitos por ventanilla bancaria. Si así lo requieres, puedes dar el número de tu tarjeta para que a través de este puedan hacerte un depósito en ventanilla bancaria. Número 3. Recepción de depósitos por transferencias interbancarias. Si quieres que alguien te envíe una transferencia bancaria, solo dale tu cuenta clave y con ella desde la banca en línea de la otra persona se podrá hacer el movimiento. Tu cuenta clave la puedes conocer desde la aplicación del Banco del Bienestar, así que te sugerimos que la descargues y la uses. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque ya hicimos un video al respecto, mismo que puedes ver en estos momentos en pantalla. Número 4. Pago de servicios. Con los recursos de tu cuenta puedes realizar el pago de servicios como la luz, teléfono, el internet, el gas, el agua, el predio, la tenencia u otros pagos dirigidos a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, por ejemplo. Número 5. Realiza compras de productos en tiendas físicas. Con tu tarjeta del bienestar puedes hacer compras en establecimientos que cuenten con el llamado punto de venta, sin usar efectivo, solo usando los recursos disponibles de tu pensión depositados en tu cuenta. Puedes usar este método para hacer tus compras de tu despensa, de medicinas en farmacias, cargando gasolina o refacciones de tu coche, por ejemplo. Y antes de seguir con el siguiente punto te pedimos que te suscribas al canal y nos regales un like. Número 6. Recibe descuentos y promociones. Algunos centros comerciales al pagar con tu tarjeta del bienestar ofrecen descuentos o promociones. Así que si te pones buzo con tu tarjeta para el bienestar puedes recibir este beneficio. Número 8. Realizar transferencias nacionales. A partir de tu cuenta puedes hacer transferencias nacionales de hasta 10 mil pesos, con una comisión de 50 pesitos, haciendo la operación desde la ventanilla en el Banco del Bienestar. Número 9. Retire efectivo desde los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin pagar comisión. Con tu NIP puedes acudir al cajero automático del Banco del Bienestar para hacer retiros en efectivo de la cuenta de tu pensión sin pagar comisión alguna. Número 10. Retire efectivo desde los cajeros automáticos de la banca privada. Otra forma de usar los recursos de tu pensión es retirando efectivo desde los cajeros automáticos de la banca privada. Solo ten en cuenta que por este movimiento los bancos privados te cobrarán una cuota que varía de banco en banco, pero en general a la fecha de elaboración de este video ronda los 40 pesos. Número 11. Retire efectivo en centros comerciales. Realizando alguna compra en algunos centros comerciales puedes solicitar el retiro de hasta 2 mil pesos. Entre los centros comerciales en los que puedes hacer esto se encuentran los siguientes. Jodega Urrera, Calimax, Casalei, Chedraui, Fresco, JEP, La Comer, Office Depot, Sam, Smart, Suburbia, Super Chedraui, Superama y Walmart. Número 12. Puedes cambiar tu NIP. Si estás preocupado por la seguridad de tu cuenta te comentamos que con tu tarjeta del bienestar y desde los cajeros automáticos del banco del bienestar también puedes cambiar tu NIP. Te recomendamos que lo hagas por lo menos una vez al año. Así que ahora sabes cuáles son estos 12 beneficios de tener y usar la tarjeta del banco del bienestar. Si te ha sido útil la información te pedimos que te suscribas al canal y compartas este video para que más personas conozcan los beneficios que tienen con su tarjeta del bienestar. Gracias por vernos y nos vemos en la siguiente convocatoria.